...que el 29 de marzo del 2015 se realizarán las elecciones subnacionales. En caso de los gobernadores haber una segunda vuelta, esta se realizaría el 3 de mayo de 2015. Las elecciones subnacionales entonces están convocadas para el 29 de marzo. A propósito de elecciones, resultados y más, ...decirle que el 1 de diciembre se entregarán las credenciales a los nuevos asambleístas plurinacionales en La Paz. Y de ese modo, ha señalado Marco Ayala, vocal del Tribunal Supremo Electoral, concluirá el proceso de las elecciones nacionales. Las nuevas autoridades nacionales, diputados y senadores electos para la próxima gestión, recibirán sus credenciales este 1 de diciembre en la ciudad de La Paz. Así lo dio a conocer el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ayala. Las credenciales se entregan en un acto público en la ciudad de La Paz el 1 de diciembre. Es un acto público al que deben asistir los ciudadanos y las ciudadanas que han sido electos y electas en este proceso. Con esta actividad se dará por concluido el proceso de elecciones nacionales realizadas en octubre de este año. Con ello finaliza indiscutiblemente el proceso electoral que los bolivianos hemos vivido este año 2014.